Muy buenas para todos, qué placerazo tenerlos del otro lado una vez más. Vamos con este jueguito. Pronósticos de la Copa América 2024. ¿Qué selecciones van a clasificarse a la siguiente ronda en cada uno de los grupos? ¿Quién va a ser el primero, segundo, tercero y cuarto lugar del grupo A, del B, del C y del D? ¿Quiénes van a estar a la altura de lo que se espera de ellas? ¿Cuáles van a ser las revelaciones? ¿Cuáles van a ser las decepciones? ¿Quién va a estar en la gran final? Y finalmente, ¿quién va a salir campeón? Bueno, aquí estamos. La dinámica es fácil de entender. Para que todos lo sepan, aquí les voy a mostrar. Estos son los grupos de cada uno. Esto es cada uno de los grupos de la Copa América. Y lo que ustedes ven acá es el número uno y es el número dos. Si yo considero que Perú va a ser la ganadora del primer lugar del grupo, pongo a Perú como la número uno. Y si yo creo que va a ser Canadá, pongo a Canadá como la número dos. Así sucesivamente, México uno, Jamaica dos, por dar un ejemplo. Estados Unidos uno, Bolivia dos. Brasil uno, Costa Rica dos. Ok, creo que quedó claro. Habiendo dicho eso, vamos ahora con el pronóstico de verdad de lo que puede ser esta Copa América. Y quiénes van a ser las selecciones mejor favorecidas. Grupo A. Acá no me cabe ninguna duda, ¿verdad? Acá no hay mucho que explicar. Argentina es la actual campeona del mundo. Aparte, en este grupo no se ve una selección que venga lo suficientemente bien como para quitarle el primer lugar. Y si eso sucediera, sería una sorpresa mayor. La selección argentina tiene todo el camino para ganar este grupo y probablemente para ganarlo sin sufrir más de la cuenta. Las dudas acá son, en el segundo lugar, porque ninguna de las tres otras selecciones llega particularmente en un buen momento. Perú no viene bien. Perú le está pasando mal en su eliminatoria. Han cambiado de entrenador. El entrenador se va a estrenar en este torneo en partidos oficiales. Chile tampoco es la Chile que vimos en algún momento recientemente, hace algunos años. La Chile bicampeona de América. Y Canadá trae buenos jugadores. Pero, como que también le falta dar el golpe final en los partidos importantes. Canadá quedó a deber en el Mundial de Qatar. Quedó a deber en ese Mundial. Entonces, también da la sensación de que, por muy Alfonso Davies que tengan, por muy Jonathan David, por muy Eustaquio y buenos jugadores que tengan, todavía no es una selección de peso específico internacional consagrado. Perú, yo creo que tiene la pinta de ser la peor selección de este grupo. Pero también, en favor de Perú, es justo decir que en Copas América ha sacado el orgullo en los últimos años. Entonces, no estoy tampoco seguro, no estoy tampoco seguro de que lo vaya a hacer tan mal. Pero favorita no es. Favorita no es. Y si vamos al caso, en el papel, para mí, está debajo de Chile y está debajo de Canadá. Mientras que la selección chilena viene con, para hablar de jugadores, digamos, consagrados y pesados, viene con Mauricio Isla, con Alexis Sánchez, con Claudio Bravo, con otro experimentado, como lo es el delantero Edu Vargas. Con una selección que, como les digo, no está tan bien en su eliminatoria tampoco, pero creo que, en cuanto a partidos importantes, la veo más canchera. La veo con más roce, la veo con más jerarquía que una Canadá. Por eso, voy a decir que Chile va a ser la segundo lugar de este grupo, que Canadá va a ser tercera, y que Perú, que depende mucho de las vínculas, que ha descongelado a Pablo Guerrero porque no tiene muchos delanteros, que tiene un lapadulo, un advíncula, como les digo, pero que no tiene tanto tampoco. Perú va con lo que puede hacer la fuerza. Así que, en este grupo voy a decir Argentina 1, Chile 2, Canadá 3, Perú 4. Siguiente grupo, grupo B. México, Ecuador, Venezuela y Jamaica podría ser perfectamente el grupo quizás más parejo de todos los cuatro. Porque podrían perfectamente tener un 25% de posibilidades de clasificar cada una de las selecciones. Quizá un poquito menos para Jamaica, pero Jamaica también te trae jugadores como para hacerle la trastada a cualquiera. Jamaica tiene jugadores como Micael Antonio, como el lateral Lembiquiza, como Bobby Bid, jugadores de doble nacionalidad jugando en Inglaterra que se pueden pasear en cualquiera en una noche inspirada. Pero también tiene la inestabilidad y la desorganización por la cual Leon Bailey renunció a estar en esta Copa América con la selección caribeña. Así que a Jamaica la voy a descartar. Por esa razón, no es que no pueda ganar ningún partido, pero por esa razón la voy a descartar. Todavía tampoco termina de tener un peso internacional consolidado. Y esto lo vamos a hacer de tres. Para mí la mejor selección de este grupo es Ecuador. Por colectividad, por jugadores, me parece que es la mejor porque es la que tiene jugadores en Bundesliga, un Piero Incapié, un Moisés Caicedo en la Premier. Es la que tiene jugadores jugando en niveles más altos. Y el segundo lugar del grupo es el que podemos discutir, creo yo, entre México y Venezuela. Hablando de México, debo decirles que esta es la peor México que yo he visto. Yo nací en 1991, no sé antes, pero de lo que yo tengo memoria, de aquellas selecciones de México que tenían al Matador Hernández, a García Aspe, a Cuauhtémoc Blanco, después vino Guardado, después vino Salcido, después vinieron los Osorio, los Rafa Márquez, ni hablar, Chicharito Hernández. Entonces, de esas selecciones mexicanas que tenían nombres que eran pesados internacionalmente, que eran por lo menos más conocidos a esto que vi hoy, yo debo decir que esta es la peor México que yo he visto en mi vida. En cuanto a plantel, en cuanto a nombres, yo nunca había visto una México tan limitada y tan mala. Después, tiene cosas a su favor, la localía, porque por más de que se juegue en suelo estadounidense, va a jugar con el apoyo de su gente. También es justo decir que tienen dos o tres jugadores que sí pesan, como Quiñones, como Santi Jiménez, que es un goleador en Europa, que pueden darle al equipo en determinado momento, determinadas victorias, ¿verdad? Pero hoy por hoy, no la veo tan fuerte a México. Se agarra de su localía y se agarra también de que históricamente, también hay que decirlo, en Copas América, muchas veces, incluso en Mundiales, cuando se pensaba poco de México, fue cuando terminó consiguiendo cosas. Entonces, está peleado entre México y Venezuela, que tiene un Salomón Rondón, goleador en el Pachuca, goleador en este momento del fútbol mexicano, que tiene un Jefferson Soteldo, uno de los mejores regateadores del continente, jugador sumamente divertido, me encanta verlo jugar. Y acá voy a tirar la primera declaración, quizás polémica, voy a decir que el segundo lugar se lo va a quedar Venezuela, sabiendo perfectamente que este video podría envejecer mal y que dentro de no mucho tiempo, si México me demuestra lo contrario, podría llenarse de mexicanos comentando y van a poder comentar todo lo que quieran, no se preocupen. En caso de que México logre su clasificación, ya sea como primero o segundo lugar. En este grupo, por hoy, voy a decir que Ecuador primera, Venezuela segunda, México tercera y Jamaica cuarta. Vamos con el grupo C, donde no hay tampoco que explicar mucho al gran favorito, que es Uruguay. Uruguay es el gran favorito de este grupo, con el efecto Bielsa y el efecto que agarran todos los equipos de Marcelo Bielsa en los primeros años. Un equipo que juega bien con la pelota, un equipo intenso, un equipo dinámico, que tiene jugadores clase A, que tiene jugadores en las mejores ligas, en grandes equipos del mundo, que tiene un Darwin Núñez, que tiene un Facundo Pelistri, que tiene un Araujo, que tiene un José Magiménez, un Ugarte, el del PSG, un Luis Suárez, que podría estar, podríamos estar ante su Last Dance, vamos a ver, que seguramente, no sé si va a ser titular, pero en todo caso es un cambio de lujo, pero bueno, esto es Uruguay, tiene colectividad y tiene individualidad, este es un equipo que también puede salir campeón, así que, es la gran favorita al quedarse con el primer lugar. A Bolivia la dejo última, para mí Bolivia va a ser la peor selección de este grupo, y el segundo lugar se lo pelean Estados Unidos y Panamá. Panamá tiene un gran problema, que, si ya de por sí la cosa le era complicada, ahora la tiene más peluda, porque se le han lesionado jugadores que son realmente importantes para esta selección de Tomás Cristian, en el caso de Andrade, el caso de Fidel Escobar, la nueve más reciente elección de Aníbal Godoy, la de Cecilio Waterman, que no siempre es titular, pero que también era un jugador que era muy considerado, en el mejor de los casos, perdió tres titulares, la selección de Panamá, que no es poca cosa. Entonces, ya le era difícil contra Estados Unidos, que se comió una tunda contra Colombia, pero después corrigió contra Brasil, que llega con su constelación de jugadores todos en Europa, con Musa, con McKennie, con Pulisic, con Pepi, con Balogón, con todos estos muy buenos jugadores que tiene. Así que, yo voy a decir, por más de que prefiero que clasifique Panamá, yo voy a decir que yo creo que el segundo lugar va a ser para Estados Unidos. En este grupo, Panamá primera, Uruguay primera, Estados Unidos segunda, Panamá tercera y Bolivia cuarta. Vamos con el grupo D, en donde tenemos a Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica. En este grupo está cantada la disputa entre dos, sin descartar a las demás, ¿verdad? Pero está cantado que en términos de papeles, Brasil y Colombia se van a pelear el primero y el segundo puesto. en el lado de Colombia yo creo que estamos quizá ante una de las mejores selecciones colombianas que se ha visto últimamente, ¿verdad? Podríamos hablar del 2000 para acá. Es una selección que juega muy bien, que marcha muy bien en su eliminatoria, que tiene 23 partidos sin perder, pero que ojo, Colombia también tiene malos antecedentes cuando llega bien a las competencias, entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Mientras que Brasil, la selección brasileña yo el otro día estaba viendo la lista, obviamente que no tiene malos jugadores, Brasil es Brasil, siempre tiene grandes jugadores, pero si yo agarro una lista de Brasil de hoy, una convocatoria de Brasil de hoy y la comparo con una convocatoria brasileña de hace 20 años, la mayoría de los que están hoy hace 20 años no llegaban ni a la reserva. La mera verdad, la mera realidad, este es una Brasil que en términos brasileños es mala. En términos de compararlo con los demás, obviamente que no, pero si yo comparo el antes con el hoy de Brasil, el antes gana por goleada. Hasta el mismo Vinicius que es el mejor jugador de esta selección brasileña y hoy por hoy gran candidato a Balón de Oro, a mejor jugador del mundo, hasta el mismo Vinicius para mí, en tiempos de Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho con suerte llegaba a la banca, ¿verdad? Entonces, Brasil no me da seguridades y esta va a ser quizá la segunda declaración polémica de este video. Acá me la voy a jugar por Colombia como primera y Brasil segunda. ¿Qué puedo decir de Paraguay? Que el que le quiera ganar va a sudar, el que le quiera ganar va a sudar porque Paraguay es tozuda, Paraguay es táctica, Paraguay es carruda, Paraguay es un equipo que te hace correr, que es duro, que tiene dos o tres talentosos, un enciso, un almirón, pero que para mí no le va a alcanzar como tampoco le va a alcanzar a Costa Rica que tiene un montón de jóvenes prospectos que son proyectos de jugadores que hoy por hoy todavía no son realidad, todavía no son realidad pero son buenos, pero que tampoco, me parece a mí, tampoco le da para competir en una competencia como estas. Después, reitero, esto es un juego cuando empieza a rodar la pelota puede pasar cualquier cosa, Costa Rica para mí está para darle fogueo a este montón de jugadores jóvenes que lleva, está también para competir porque tampoco creo que vaya a perder 5 a 0 todos los partidos, en todo caso los que le quieran ganar seguramente van a tener que sudar, pero no la veo clasificando, yo veo primero Brasil, segundo Colombia, tercero Paraguay y cuarto Costa Rica en este grupo. Vamos ahora con la fase final porque miren lo que se dejó venir acá, tenemos clásico Uruguay-Brasil en cuartos de final porque Brasil fue segunda, Colombia-Estados Unidos, Argentina-Venezuela y Ecuador-Chile. Acá no hay muchas dudas, el primer clasificado de semifinales va a ser Argentina, entre Ecuador y Chile no está tan fácil, fíjense, no está tan fácil, es un partido bastante apretadito, pero me la voy a jugar por Ecuador, en Colombia-Estados Unidos, obviamente Colombia, y acá es donde está lo difícil, Uruguay-Brasil, Dios santo, ¿quién clasifica, quién clasifica a siguiente ronda en un Uruguay-Brasil? Me imagino un partido de Uruguay jugando diferente a lo que jugó por ejemplo en el Mundial, porque en el Mundial Uruguay fue sumamente amarrete, fue indignantemente amarrete para los jugadores que tenía y ya no me la imagino jugando a la garra charrúa, no, me la imagino jugando fútbol, gracias a Dios por Bielsa y a Brasil queriendo imponer su condición histórica de Brasil, pero les digo algo, no me convence Brasil, voy a decir Uruguay, se queda afuera de Brasil en cuarto de final y la semifinal es Argentina-Ecuador, Uruguay-Colombia, acá nuevamente no vamos a dudar, Argentina clasifica la gran final y esto está bravo, esto está bravo porque estas dos, son las dos selecciones que si vamos al caso yo quiero que una de estas dos sea campeón, porque me gusta cómo juegan, porque tiene jugadores con los que simpatizo y también porque Argentina ya ganó, ya ganó demasiado en estos últimos años, o sea, Argentina no le hace cosquillas ganar o perder esta copa, yo creo que ya ganaron demasiado, tienen que dejar un poquito para los demás, por más de que también es, es un país que quiero mucho, pero yo voy a decir que Colombia clasifica la gran final, deja fuera la selección de Uruguay y vean esta locura, Colombia campeón de la Copa América, señores, Colombia campeón de América, ustedes se imaginan eso, sería y acumularía seis partidos invictos más, a los 23 que hoy tiene, los tres de fase de grupos, a los tres de la siguiente ronda de la Copa América y explota Bogotá, explota Medellín, explota Bucaramanga, explotan todas las calles de Colombia, porque esta Copa América, estoy segurísimo yo que sería más festejada que la de 2001, porque la de 2001 no fueron todos los equipos con su mejor presentación, porque no fue Argentina tampoco, esta Copa América sí, con el glamour que va a tener al jugarse en Estados Unidos, esta va a tener un poquito de mayor valor por lo menos en cuanto a lo visual, digo yo, pero bueno gente, este es el pronóstico, es solamente un pronóstico, cada quien tendrá el suyo, me dejan sus comentarios abajo, me dicen qué es lo que opinan y nos vemos en la próxima, capaz que volvamos a hacer esta dinámica, pero esta vez la hagamos en una transmisión en vivo y la hagamos con ustedes, así que quédense atentos, abrazo grande y no se les olvide ver la descripción que siempre ahí hay links que les pueden interesar.